Estrellita de la tarde En los brazos de mi amado La creciente noche le va Esa luz que tu alma lleva Cuando yo estoy a su lado Siento tu brillo temprano Musa suelta sobre tel Y yo me pierdo con él Que me lleva de su mano Oh, estrella de la tarde Oh, estrella está dormida Oh, estrella de la tarde Cuando mi corazón nace Enredado entre su piel Es sus caricias de hiel Estrellita de la tarde Estrellita de la tarde Estrellita de la tarde